Sí, pero acá es algo más profundo. Son poderes que no es un sofista como un sinvergüenza singular, sino que por un lado están los sinvergüenzas singulares que se aprovechan de toda esta situación, pero detrás está sobre todo quien crea esa estructura. Y esa estructura permite situaciones como la que no acabamos de vivir, como la que todavía estamos viviendo, donde la ciencia pudo ponerse al servicio de un experimento social absolutamente sin precedentes, donde hubo muy poca resistencia visible. O sea, que yo me entere, bueno, yo sigo mucho por mi formación y por mis contactos, etcétera, etcétera. Yo sigo mucho lo que sucede en Francia, donde hubo una disidencia importante a alto nivel en nuestros medios. En nuestra cultura, en lengua española, pues sí he visto disidencia, pero no a tan alto nivel. O sea, parece que el mundo científico dobló las manitas, ¿no? Por lo tanto, que está totalmente cooptado. Y que solo se pelea por cuestiones de dinero, como el pleito que tienen en México ahora con el Conacyt, esta gente del Consejo Consultivo, ¿no? O sea, se pelean con el Conacyt, esta especie de casta científica, ¿no? De la comunidad científica, pero es por cuestiones de poder, ¿no? Por cuestiones de libertad de investigación, por lo que realmente tendrían que pelearse, ¿no? Los verdaderos científicos. O sea, los espacios, pues, de libertad de investigación científica. Volvemos a lo que decíamos fuera de cámara en la conversación reciente, ¿no? El espacio común, la institución, pues es importante porque es a partir de esa institución. Eso es como, digamos que el equivalente al ágora en el terreno de la academia o en el terreno de la ciencia, ¿no? O sea, si alguien se apodera del ágora, ¿sí? Es que la cuestión aquí también es el tema del presupuesto con el cual cuenta el investigador y es que no es para menospreciar, pero muchos filósofos en su momento fueron personas con amplio capital. Entonces, eso les daba una independencia. Y es que aquí nos tendremos que cuestionar si realmente las universidades siempre fueron libres. Porque, bueno, en la Edad Media, pues, surgen, bueno, esta es la historia que yo tengo, por lo que he leído. Primero surgen como grupos de estudiantes que se juntaban alrededor de un maestro, ¿no? Siguiendo esta idea como de las taricas sufis. Y ya después se institucionalizan y empiezan a ser controladas por los estados. Pero vemos que la Sorbona todavía ha sido muy dominada por la iglesia. Entonces, pues, habría que cuestionarse realmente si eran lugares libres, ¿no? Ahorita tal vez sintamos que hay mayor opresión, ¿no? Porque hay determinadas ideologías que quieren imponerse a todo el cuerpo docente. A tal grado que este hombre, Jordan, este Peterson, el que escribió las doce reglas de vivir, pues ya renunció porque dijo que con el nivel de instrucción que le están dando a los futuros investigadores, no se baje la ciencia. O también que llevó a este Pinkler, el estudioso, y que valora el legado de la ilustración que ha escrito libros como Racionalidad, Los Ángeles que llevamos dentro, a constituir una nueva universidad, pero conservadora. Evidentemente aquí lo que habría que ver es si realmente la universidad fue un lugar libre. Y es que aquí también me remito a lo que decía Max Weber en El Político y El Científico. Que el único hombre libre para hacer política, y yo diría que también para tener un pensamiento libre, es el rentista, el que obtiene una renta cada determinado tiempo, y que no tiene que depender ni del ejercicio libre de su profesión, ni de presupuestos, ni del sindicato. Y así se puede tener una postura netamente libre. Entonces habría que preguntarse si realmente la universidad o el ágora eran lugares libres para expresar su opinión, o siempre han sido en realidad lugares bastante constreños en la posibilidad de hablar, ¿no? Recordemos que Michel Foucault hablaba en el orden del discurso de que siempre hay temas que se pueden hablar, y eso es parte también del poder. El poder no es tanto obligar a alguien a que haga algo, o a que renuncie a algo, sino también los temas que se plantean en la agenda política. Entonces, no sé, yo lo veo con la terrible situación de los camioneros, que ya se olvidó con la guerra en Ucrania, no sé si supieron, que Trudeau convocó justamente hace un mes, el día 20 de febrero, a solicitar poderes extraordinarios para disolver la manifestación. Entonces, evidentemente, el poder, al establecer que ni siquiera los legisladores pudieran comentar al tema, y simplemente se impuso una medida disciplinaria, pues se hace ver dónde está el poder, ¿no? También el poder determina qué temas se tratan, cuáles no, y todo el tema de que, como menciona perfectamente Juan Carlos, de que el tema de las consecuencias nefastas de algunas vacunas, y de la mala organización de todo el tema sanitario, pues no se ha cuestionado prácticamente, salvo en algunos lugares como Estados Unidos, pero realmente se ha callado mucho, y eso es también parte del poder, ¿no? ¿Qué temas se pueden, se van a establecer a discusión y cuáles no? Eso es también parte relevante, y en ese tenor, cuestionarnos realmente si las universidades fueron esos lugares de libertad que tal vez uno idealizaba, porque es evidente que estos dispositivos, en el sentido de Agamben, que es la academia o el CONACYT, también son canales para meter a determinadas personas, ¿no? Al claustro, no realmente, bueno, en un mundo ideal, pues se podría tener un profesor nacional socialista, o sea, un profesor comunista, un profesor socialdemócrata, junto con un profesor conservador, o un profesor liberal, ¿no? Pero en la realidad el claustro sirve como un dispositivo, una institución, que evita la entrada de determinadas personas, ¿no? Y aludo a un caso, y ya con esto cierro, de una persona que maneja la página de PAN, que es Salisli, aquí en México, que es una página nacionalista, que reivindica más que nada a lo indígena, pero no desprecia lo hispánico, que decía, que comentó a un compañero mío, que es historiador, que él no revelaba ese nombre a nadie, porque corría el riesgo de que, como quería postular a un puesto en el claustro, lo iban a vetar, porque sus posturas eran radicales. Y en ese tenor, pues ahí se nota que el dispositivo de la academia cierra la puerta a determinadas personas. Aquí vemos que el liberalismo, como mera forma, no es del todo abierta a todos, y que en realidad tal vez esa libertad, aquí vendría el caso, la libertad liberal de expresión, de prensa, pues no ha sido tal. O al final, a pesar de los buenos sueños, termina siempre controlada por determinados medios, ¿no? Hablamos de la libertad de prensa, que ahorita está controlada por, bueno, aquí en México, por TV Azteca, y tal vez Televisa, o por los determinados periódicos, y realmente escuchar a otras fuentes de información es bastante difícil. Algunas herramientas como el internet y las redes sociales como Telegram han ayudado mucho a tener esos puntos de vista alternativos, pero vemos que en realidad las instituciones que supuestamente fueron el gran avance de Occidente, como la universidad o el Ágora, no han sido, o tal vez nunca fueron tan libres como se pensaba. Bueno, eso yo nada más quería mencionar. Y es que también Descartes, no sé, creo que dio clases particulares a la reina Catalina de Suecia, y no propiamente nunca formó parte de la Sorbona o de una institución universitaria, más bien él como filósofo, persona independiente, mandaba cartas a sus críticos y comentaba con amigos. Eso era lo que había también con Thomas Hobbes, con este Francisco de Quevedo, con Justus Lipsius. Todos ellos eran de mandar sus obras a gente educada, refinada, y que ya comentaran, pero en realidad la universidad no adquiría todavía ese papel. Era más bien como para aprender título en teología, en filosofía, pero en realidad la libertad, si hubo como una zona temporalmente autónoma, siguiendo esta idea de Hacking Bay, era más bien esa relación entre amigos, entre gente culta que se mandaba a sus obras, y era la que fomentaba la discusión filosófica. Ya creo que la academia en sí misma ya se institucionaliza como la conocemos ahora hasta el siglo XIX, y aún así siempre hubo gente autodidacta como Giovanni Papini, Carly, el del libro de los héroes, que no se metieron al claustro universitario porque era más bien una traba a su pensamiento libre. Y como ya he mencionado, siempre son canales que cierran la puerta a otras opiniones, y por eso no nos extrañan que siempre las academias sean inamovibles, muchas veces para nuevas ideas, y también tengan un desfase respecto a la realidad. Ahorita lo vemos con todo esto, de que cuando llegó Trump, la gente en las academias no sabía ni cómo reaccionar, porque ya tenían una determinada tendencia que los hizo que entendieran mal la realidad. Y también lo estamos viendo con la guerra en Ucrania, que hablan de que Putin tiene una lógica irracional, que perdió la guerra, y realmente no había un esfuerzo por entender qué está haciendo Putin o los poderes despóticos orientales, porque tienen esta tendencia que no han cuestionado. Es como vemos en el discurso del método, no han dudado de todo. Bueno, evidentemente sabemos que, y ya lo vimos en la sesión pasada, dudar de todo es muy problemático, y siempre quedan prejuicios propios del tiempo, de la existencia de la persona, pero no se han cuestionado por qué no encajan en sus modelos las acciones de Putin o el populismo, y como que no quieren salir de esa inercia. Entonces, creo que ahorita que vemos todo un mundo que se ha vuelto bastante interesante, tal vez terriblemente y misteriosamente interesante, creo que Descartes nos ofrece una guía para tratar de escapar de los viejos moldes que se están desmoronando, ya sean del tomismo o del liberalismo, que creo que tenemos como parte de nuestra conciencia popular, tal vez todo mundo sea de cierto modo liberal, pero que nos ayude a comprender el mundo. También incluso podemos ser muy racionalistas, y también se tendría que cuestionar esto, porque ya cuando nos enfrentamos a los sistemas es cuando realmente cortamos la capacidad para pensar y reflexionar la realidad. Entonces, el discurso del método es justamente eso, ir depurando nuestras ideas, prejuicios, como lo que mencionaba, un ejercicio espiritual que cuestiona tus prejuicios, tu subjetividad, que te hace ver que tal vez tu... No es la idólica de lo importante de René Descartes en estos tiempos tan convulsos, pero ya nada más cerraba con esto, respecto más que nada del que habría que cuestionarse la supuesta libertad que había en las universidades, que creo que muchas veces hay más libertad en la calle, que en una academia, o en la UNAM, por ejemplo. Bueno, cierro con eso. Gracias. Mira, precisamente nos permites hacer la transición, porque esto que acabas de exponer, que me parece que señalas un problema muy importante, que, en fin, yo diría... que podríamos pensar, no en una libertad total, pero sí una libertad relativa en las universidades, que ahora se estaría perdiendo, pero eso nos haría detenernos en este problema y no hacer la transición, que es lo que más me interesa, en tu intervención, hacer una transición hacia Descartes. porque esto que tú acabas de subrayar nos coloca en paralelo al problema que plantea esta parte autobiográfica del discurso del método, que sería, ¿cómo diantres hacer nosotros hoy para ser cultos? Cultos no en el sentido ornamental del término, sino cultos en el sentido propio de personas capaces de orientarnos en un mundo como el nuestro para saber distinguir precisamente lo verdadero de lo falso, saber distinguir en medio de la propaganda qué es lo que realmente está pasando, saber discernir, a pesar de la propaganda a este otro nivel, que es la educación pública, saber caer en la cuenta de si somos o no somos ciudadanos, como se nos enseñó desde la escuela primaria, y que cada periodo presidencial, gubernamental, o lo que sea, se nos hace todo un teatro para que nos vivamos o nos sintamos como tales, y que justamente es algo que no está claro que sea así, y si no está claro que yo sea un ciudadano, si no está claro que yo tenga acceso real, confiable a la información de lo que está pasando, lo que se está dirimiendo en nuestros días, y que exigiría mi participación, tampoco está claro a nivel amplio, a nivel profundo, ya pues de nuevo pensando en la cultura, en la universidad, no está claro que la comprensión de lo que soy en la sociedad, la comprensión de la identidad de mi propia sociedad, de mi país, de mi nación, del propio mundo, de la comunidad internacional, etcétera, etcétera, los parámetros que nos permitirían situarnos en el mundo, situarnos en la sociedad, saber qué es lo que tenemos que hacer, pues están muy confusos y nos colocan precisamente en una situación muy cartesiana, ¿verdad? Porque si la gente en las universidades no es libre y nuestra fuente de cultura emana de allí o de otras fuentes incluso menos confiables que en la universidad, entonces estamos en problemas, ¿no? Antes, en una situación normalita, si a mí me surge una inquietud por un tema, pues voy a la biblioteca, voy a la librería, o voy al Google y a las fuentes que estén ahí en línea y me informo, ¿ya? Asumiendo, presumiendo que tendré acceso a fuentes confiables, ¿ya? Pero si pensamos que que todo eso está, ha estado controlado por el poder desde antaño y que últimamente está, pues, brutalmente controlado por el poder, como hemos visto actuar precisamente la censura, el control a través de los medios electrónicos, pues, la situación se torna muy confusa, ¿no? ¿Verdad? Entonces es en qué fuente de información, cuarto, tercero y cuarto grado del conocimiento, ¿no? En qué fuente de información o en qué fuente de cultura podemos confiar. Vete a los libros de tal universidad, vete a los medios de comunicación de tu país o antes, antes en México cuando había, no sé, cuando lo de Chiapas, ¿no? Y luego lo ve uno en relación a otros países, ¿no? O sea, busca la información internacional porque la información nacional no es confiable, jaja, o sea, como si la información internacional no adoleciera del mismo problema que la información nacional, ¿no? Entonces, ¿verdad? Si nos detenemos a pensar en eso y no tenemos que esforzarnos mucho ahora porque antes había que esforzarse para moverle el tapete, ¿no? ¿Qué hace el filósofo? El filósofo es el que te mueve el tapete, ¿no? Pero ahora mismo ¿quién tiene tapete bajo los pies? ¿Quién sabe cómo orientarse en el mundo en días como estos días nuestros, ¿no? Donde de la noche a la mañana estos estados liberales te privan de las libertades más elementales con la mano en la cintura, ¿no? Y estos poderes que aparecían como absolutamente endebles se revelan como unos poderes tremendos, ¿no? ¿Cómo ven? Me parece que la clave es la burocratización de la cultura. O sea que quizá quizá como bien señala Oscar las instituciones pues terminan pues o sea siempre hay un poder etcétera pero pero no dole decían el problema hoy de la sobre burocratización que hoy en día sufrimos. O sea eso es lo principal y que en otras podemos señalar que en otras épocas no había y hay que tomar en cuenta algo que es la técnica o sea la técnica ha permitido ha permitido que esta que estas formas digamos de censura etcétera sean más llevadas o sea sean más llevadas antes era más difícil, ¿no? ahora es más fácil hacer la censura es más fácil burocratizar el mundo entonces es que no no podemos equiparar digamos una cierta censura medieval de una por ejemplo la quema de libros etcétera o incluso ni era medieval eso más bien era más renacentista más más de esas épocas, ¿no? A a las actuales burocratización o dejar sin trabajo o reducción de salarios no es equiparable me parece que no pero ahora ¿cómo va eso con la transición de descartes? es mi pregunta no, no justamente o sea esto afecta les decía la sesión pasada si nosotros queremos completar el proceso de la duda metódica podemos salirnos de las meditaciones y recuperar los cinco grados del conocimiento tal como se expresan en la carta Pico y que de alguna manera estaban presentes ya en el discurso del método ¿no? entonces repasemos o sea el primer grado del conocimiento se refiere a esas cosas tan simples y tan evidentes de las que no es posible dudar pero que se refieren a estructuras de de pensamiento y no a realidades ¿no? o sea los principios de razón aristotélicos digamos ¿no? o sea despejados el principio de no contradicción etcétera ¿no? la razón las razones ¿cómo? los principios de razón ¿no? o sea sentidos la experiencia sensible propia ¿verdad? y enseguida vendrían estamos hablando de ellos el tercero y el cuarto grado de conocimiento que es lo que sabemos por la experiencia de los otros ¿ya? entonces lo que sabemos de oídas ¿ya? por ejemplo respecto de la situación de los noticieros actuales bueno pues está lo que sabemos de oídas sea porque lo sabemos por los noticieros y esto lo metemos en lo de oídas sea porque tenemos un conocido que vive en Canadá y que nos dice cómo está lo de los camioneros y que lo que nos dice coincide o no coincide con lo que nos dicen en los medios de información ¿no? entonces ahí tendríamos que agregar un nivel que quizás no coincide exactamente con el tercero y el cuarto cartesianos que es el de la propaganda mediática ¿no? que eso en su época pues no existía entonces es lo que sé porque alguien me lo dijo y ese alguien que me lo dijo es alguien que lo vio y luego está lo que sé porque lo he leído en los libros en el caso de Descartes y aquí habría ese nivel intermedio de la supuesta información lo sé porque lo vi en el noticiario o porque lo leí en el periódico o porque lo consulté en un sitio de información en internet entonces esto entonces es hay que ir al discurso del método esto esto es el cuarto grado de conocimiento la cultura lo que he leído en los libros no es fuente segura de conocimiento porque eso en realidad es la buena organización de lo que depende de lo otro ¿no? o sea no en sí no no es no es palabra divina no es algo indubitable y si a esto le agregamos las cuestiones de poder a las que antes hacíamos alusión pues peor todavía ¿no? o sea la ¿cómo orientarme? pues ve ve a la biblioteca ve a las fuentes de cultura es una de las respuestas que se darían en primer lugar ¿no? pero resulta que esas fuentes de cultura son dudosas en el caso de Descartes dice él pues son contradictorias unas unos autores me dicen unas cosas y hay otros autores que me dicen la la contraria y ahora con los medios de comunicación pues peor todavía ¿no? ¿verdad? a los medios de comunicación evidentemente están son muy 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 partidarios y entonces tengo que descartarlos como fuente cierta de conocimiento especialmente en una situación de crisis como la nuestra en una situación de guerra ¿verdad? ahora ahora mismo tú ves los noticiarios de países que no están involucrados directamente en la guerra en curso y te dicen uno o sea los ucranianos dicen que mataron a tantos rusos los rusos dicen que fueron tantos que si hubo muertos civiles que si no los hubo etcétera etcétera ¿no? entonces ¿en quién confiar? bueno pues lo acabo de insinuar ¿no? en confiar en los que son neutrales pero no es que en esta guerra no hay neutrales ¿dónde están ¿dónde están los neutrales en esta guerra ¿no? y entonces ¿en quién vas a confiar? hay quienes te dicen Rusia está fracasando porque vean todo el trabajo que le está costando y hay quienes te dicen no, no Rusia va muy bien lo que pasa es que está haciendo una operación lenta porque quiere tener el menor costo en daños colaterales ¿no? ¿a quién le vas a creer? o sea hay quien tiene el interés de hacer verlo uno hay quien tiene el interés de hacer ver lo otro pero bueno en fin el tema era ese pues ¿no? o sea es evidentemente si tú estás en una crisis escéptica esto ya Descartes lo da por descontado por eso comienza la duda metódica en la propia experiencia ¿no? o sea si si yo estoy en una crisis escéptica pues pongo en suspenso la cultura pongo en suspenso en nuestro caso también sobre todo ante todo la información la llamada información de los medios de comunicación lo que me dicen los demás y comienzo con lo que yo mismo veo ¿no? esa sería la la conexión con el tema cartesiano no sé si si lo ven no ya 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 y es lo que hemos visto en las sesiones pasadas precisamente es que el asunto es que nada más te vas a quedar con una especie de digamos de tres verdades certeras que son las tres sustancias ¿no? y al cabo es el cogito Dios y el mundo como los porque lo demás es digamos como no es una verdad evidente y certera está puesto en duda y no y no podemos tomarlas como una información fiable no de acuerdo no es que te vayas a quedar solo con ellas sino que tienes que alcanzarlas ¿qué está haciendo Descartes? regresémonos de nuevo a la carta de la autora que tradujo los principios de la filosofía él está buscando los principios de la filosofía está buscando el criterio de verdad y esas primeras verdades que te sirven para a partir de ellas encontrar otras se trata efectivamente de eventualmente llegar a a una situación en la que puedas decir este libro de la universidad de Harvard es un libro confiable porque es coherente con los principios de la filosofía digamos y si lo es de la física etcétera etcétera que es lo que cualquier cualquier científico cualquier epistemólogo de mediana educación tuvo que haber pensado cuando se implementaron todas estas medidas de la dictadura sanitaria rápido inmediatamente uno tuvo que decir tuvo que darse cuenta de esto no es coherente con lo que tenemos que entender por ciencia y con lo que la ciencia puede saber y no es coherente con con lo que el mundo es en ese artículo que escribí mandé a cuadernos de pesimismo que esperemos que salga pronto este primer número de cuadernos de pesimismo citaba yo una conversación entre dos científicos franceses en un medio alternativo donde louis fouché anestesista marseillés líder del movimiento reanfoco vi se organizaron una serie de científicos para contrarrestar la propaganda la propaganda oficial y tenía Bashir no me acuerdo el nombre de Pira pero Bashir se apellida un representante un científico de estos que reciben sueldo de las compañías farmacéuticas no estaban discutiendo la situación en Francia que es de las más duras en cuanto a dictadura sanitaria y Fouché le decía que la refutación de las razones que ellos daban para toda esa dictadura sanitaria que se dio en Francia pues estaba en Suecia donde no se dio nada de eso y cuyos resultados eran pues más o menos los mismos no 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 le quitaron libertades a su población y eso no significó ninguna diferencia notable a nivel de fallecimientos y de hospitalizaciones a lo cual el otro respondió y eso lo señalo en mi artículo porque es muy interesante el otro respondió no no es cierto de inmediato mandamos epidemiólogos a Suecia y estos epidemiólogos constataron que las relaciones sociales de los suecos se habían reducido en un 70% que me dicen como leen esta última afirmación ustedes que tienen epistemología descabellado descabellado ¿cómo carajos puedes saber eso exacto ¿cómo carajos puedes saber eso es un sofisma como un día de fiesta pero algo que agrego yo en mi artículo es además que no estén jodiendo con Suecia o sea a los mexicanos o a los brasileños o a los hindúes etcétera que no nos vengan con historias si nosotros veíamos en la pantalla veíamos un parís ahí completamente desierto etcétera etcétera si lo mismo respecto de la Ciudad de México es absolutamente inimaginable y sabemos que sana distancia en la Ciudad de México está loco tengo una pregunta conforme a eso porque cuando con estas ya me voy para las meditaciones también relacionado con las meditaciones evidentemente estos criterios de verdad que nos da Descartes nos sirve como una purga epistemológica para quitar nosotros los prejuicios y nos sirve bien lo que nos dicen los medios incluso lo que llegan a decir libros que son fiables entre comillas tampoco es una fiabilidad al 100 ¿verdad? pero cuando encontramos digamos estas verdades metafísicas y para dar el salto después de saber después de dar después de demostrar que es posible el mundo para poder ir al mundo este como relacionar pues mi cogito con el mundo es mediante la digamos la pura fidelidad a que Dios no me engaña es decir en el pensamiento cartesiano ese es el criterio de verdad esa es mi pregunta o sea es confiar totalmente en que Dios no me engañe en que yo mi relación con el mundo este es este es se puede dar así esa sería mi pregunta a ver esto lo ilustra muy bien Vidal Peña en su edición de las meditaciones metafísicas con opresiones y respuestas este colega creo que no caló a fondo en la solución cartesiana pero si capta bien los problemas que enfrenta que enfrenta Descartes porque aquí digamos que surge uno de los niveles más profundos de la duda que es el de o bien el genio maligno que es la hipótesis cartesiana por excelencia aunque hemos visto que se la debe a Suárez con Emanuela Escribano hay otra que también menciona Descartes muy de pasada porque no la toma demasiado en serio puesto que lo del genio maligno es la expresión más radical que esto tiene para su tiempo y que sin embargo es la que tendría que movilizarse más en un tiempo como el nuestro dada la opinión cultural dominante que es la de la evolución si si yo soy hijo del azar como dicen los evolucionistas por qué diantres las estructuras de mi pensamiento tendrían que corresponder al revés por qué diantres la realidad tendría que corresponder a las estructuras de mi pensamiento que es algo similar a lo que dice Hawking en la breve historia del tiempo en relación a los planetas o sea dice cómo podríamos saber si en un planeta lejano dos más tres son cinco como aquí bueno no la versión más profunda de esto pero el Hawking no cala en esas profundidades es si yo soy hijo del azar si mi cerebro es un cerebro de renacuajo que evoluciono ¿por qué diantres las estructuras de mi pensamiento tendrían que ser un reflejo de la realidad? ¿qué relación hay entre mi pensamiento y la realidad? que es también lo que podríamos lo que yo le objeté alguna vez en un congreso a un experto kantiano muy bien maravillosa intersubjetividad pero ¿por qué diantres los conceptos a priori las intuiciones a priori se corresponden con la realidad o es esto un sueño compartido o por supuesto diantres es todo esto ¿no? y esa problemática también la toca Benito 16 no recuerdo en qué libro pero habla precisamente o sea es la relación entre la mente y la realidad ¿cómo es que sí sí o sea siguiendo lo que usted ha dicho si yo soy un ser que viene que viene del azar y el azar es el fundamento de la realidad ¿por qué diantres mi mente o mi ser puede relacionarse con la realidad e incluso poder designar a la realidad es decir ¿cómo puedo yo también por ejemplo prevenir ciertas cosas en la realidad entonces me parece me parece que sí en el fondo usted lo ha dicho en el fondo eso es lo que está señalando Descartes que al fin y al cabo hay una relación entre mi mente o entre mi cogito mis facultades cognitivas la luz natural de la razón yo tengo una o sea Dios me dio una facultad para conocer y puesto que un Dios bondadoso me dio a mí la facultad de conocer pues yo puedo confiar en ella pero si no asumo si no sé si no sé que porque si simplemente lo asumo bueno pues es un acto de fe entonces estamos en el en la postura fideísta que defiende Richard Popkin dada su cultura protestante pero bueno incluso si yo no que es lo que la solución que defiende Vidal Peña en España no o sea él él dice que de la de su lectura de su lectura de las meditaciones metafísicas él deduce que la única salida es la fe en la razón y Descartes dice no 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 yo te voy a mostrar que se puede que la razón es válida pues y es lo que les digo que decía Liotard en medio pues en el corazón de su sí y la razón de la razón no puede ser dada sin círculo claro y la razón sólo es válida si Dios la ha hecho para que pueda conocer la realidad eso es lo que en el fondo nos está diciendo Descartes sí de donde viene el famoso problema del círculo al que luego podremos asomarnos pero bueno entonces de nuevo para qué son las meditaciones metafísicas para superar la crisis escéptica agarrando el toro por los cuernos y resolviendo de una vez por todas el problema escéptico encontrando una verdad absolutamente indubitable y al mismo tiempo un criterio de verdad que es la percepción clara y distinta o sea cierto nivel de visión intelectual traduciéndola al lenguaje posterior al lenguaje de los idealistas entre Kant y Fichte estaríamos para esta discusión al nivel de la intuición intelectual que es lo que nos está proponiendo Descartes lo que luego Kant dirá que es imposible pero bueno el que diga misa lo que nos encontramos en el corazón de las meditaciones metafísicas es lo que Fichte le va a objetar a Kant es la intuición intelectual solo que mientras que en Fichte la intuición intelectual es hipotética en Descartes es real Fichte nos dice mira tenemos los principios es la razón y la materia lo ideal y lo material si tú partes de lo material jamás lograrás explicar lo ideal en cambio si tú partes de lo ideal podrás explicar de alguna forma lo material luego entonces yo prefiero partir de lo ideal y ve cómo voy a elaborar el sistema del idealismo subjetivo digamos entonces él parte de una hipótesis y construye un modelo explicativo reaccionando a Kant que a su vez también lo que estaba proponiendo es un modelo explicativo dado el conocimiento newtoniano simplificando ustedes quieren o dada la cultura luterana ¿verdad? o sea cuáles son sus condiciones de posibilidad y cómo tendría que ser el modelo de sujeto cognoscente para que este conocimiento meta y esta cultura meta sea justificable entonces vemos cómo estos filósofos supuestamente más elaborados y más profundos en realidad están a un nivel menos profundo de profundidad a un nivel menor de profundidad porque ellos ya cortaron esa línea de posibilidad hacia ellos precisamente en toda su teoría en fin no sé la verdad uno tiene que preguntarse yo se lo pregunté pues a a Ferrari con un congreso ¿no? el experto en Descartes en Kant le pregunté bueno ¿por qué Kant no se plantea el problema del genio maligno? ¿va? que es el problema pues de la realidad de digamos toda toda esta intersubjetividad que el todo este apriorismo sí por su objetivo que es un negocio pues epistemológico de Kant al kantiano tenemos derecho a preguntarle bueno ¿y cómo sabes tú que eso no es un sueño compartido? y ese problema ese problema es el que se plantea el momento culminante de la de la metódica y en el fondo el problema es Dios o sea si uno lo 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 escarba es Dios el problema ¿no? en el fondo más bien la solución ¿no? perdón sí sí la solución las dos cosas digamos el problema es un es un concepto inadecuado de Dios que es que es el de su su omnipotencia pensada sin pensar en su perfección sin pensar en su bondad si tú piensas en su omnipotencia aisladamente entonces vas a vas a hacerte una idea de Dios como si Dios fuera Zeus un caprichoso un genio maligno pues ese es el problema y la solución es que justamente pienses a Dios como realmente es Dios doc una una pregunta en el argumento en el ya en la en la en la tercera meditación Descartes demuestra que existe Dios ¿no? con esta idea de perfección etcétera pero usted que que sabemos por ejemplo que Kant la trata de refutar ¿no? usted que piensa por ejemplo la refutación Kantiana sobre la la demostración de Descartes Pamplines o sea es además te la presentan como como el gran hallazgo del gran filósofo alemán eso ya se lo objetó Gaudilón o sea los Thalers de Cannes son las islas afortunadas de Gaudilón eso se lo escribió Gaudilón a San Anselmo y San Anselmo lo refutó o sea es de nuevo lo que hace Kant es eludir el nivel de profundidad que tienen las meditaciones metafísicas y situarse en el cuarto grado de conocimiento situarse en el prejuicio intelectual en algo pues por otro lado muy escolástico esto esto ha surgido aquí varias veces ¿no? la idea de que la existencia no es un predicado pero es precisamente eso eso era una especie de principio de la escolástica que San Anselmo pues lo deja fuera y que ahí está el disenso entre Santo Tomás y San Anselmo pero que bueno esto se resurge en Descartes y en el racionalismo y en el idealismo y en el idealismo también ¿no? que en todos estos está está implicada el argumento el llamado que Kant llama argumento ontológico donde básicamente lo que quiere hacer Kant o toda la tradición escolástica y post-kantiana ¿no? que está de acuerdo con Kant es aplicarle a Dios una reglita una especie de cosa que se abstrae de las criaturas ¿verdad? o sea el que tú concibas una una silla una computadora un avión lo que tú quieras ¿no? las sillas afortunadas o los cientales o lo que tú quieras ¿no? el que tú que Dios es real claro dicho así pues suena entonces no basta con decirlo es algo que hay que pensarlo y pensarlo tampoco es voy a pensar ¿no? precisamente hay que tener todo un proceso de ascesis epistemológica de purificación intelectual para que llegues tú a un nivel de atención tal que lo veas para eso sirven las meditaciones metafísicas y el propio el propio San Anselmo pues hizo a su a su a su manera pues meditación y oración ¿no? y rogó a Dios es una especie de favor divino que él haya llegado al argumento ontológico ¿no? sería muy interesante estudiar en paralelo el proceso de San Anselmo y el proceso digamos más espiritual de San Anselmo y más técnico de Descartes pero que básicamente es lo mismo y que esto sobrevive esto estaba muy presente en el pensamiento de Jean-Luc Nancy con todo pues lo tortuoso de la de la deconstrucción y está presente también en la donación de de Marión ¿no? o sea es como precisamente rebasar el pensamiento hacia la realidad ¿no? bueno es es justamente Dios el que te permite hacerlo ¿sólo Dios? no por supuesto y si no dejas que Dios lo haga pues entonces estás encerrado sí porque en el fondo regresamos al mismo problema estamos ¿cuál es el fundamento de la realidad? si es el azar ¿por qué voy a confiar en de hecho eso también lo dice Remi Brakno porque voy a confiar en mis capacidades para conocer la realidad porque realmente no te la naturaleza me está engañando a mí es el genio maligno me está engañando a mí de que creo conocer la realidad cuando no lo es pero si el fundamento es Dios que ha hecho las cosas bien ordenadas ¿para qué yo las conozco? pues efectivamente las conozco por eso no es de extrañar que todas las teorías que tienden a ser ateísmo etcétera terminen por negar la relación entre mis capacidades cognitivas con la realidad o si las tratan de fundamentar se hace un círculo un círculo del círculo confiar en la razón de la razón y eso es absurdo o sea terminas por tener un fideísmo no en Dios sino en la razón hay una autodivinización del hombre que es lo que precisamente también supraya Remi Brahe para el siglo XIX marxista comitiano lo que ustedes quieran ¿no? donde el hombre se autodiviniza y es o sea este este hombre este cientificismo contemporáneo que que va a salvar al planeta por ejemplo o sea eso es una autodivinización esos señores son son una especie de dioses cuyas instituciones cuyos empleados científicos tienen un nivel de saber tal ¿no? que que pueden calcular el funcionamiento de 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 todos los ecosistemas que conforman la la biosfera ¿no? de tal forma que van a a controlar el termostato del planeta eso es absolutamente ridículo absolutamente ridículo absolutamente ridículo ¿verdad? y para para que te tomen el pelo con eso tienes que ser absolutamente ignorante absolutamente ignorante eso de tal forma que te puedan vender su disqueciencia como tal ciencia ¿no? etcétera etcétera ¿no? yo como como me gusta hablar con con rigor científico me leí esta basura ¿no? la y el tío este un poco como Al Gore Al Gore Al Gore tenía la pretensión de que todos sus amigos científicos y te citaba una una cantidad de nombres un poquito más verosímil ¿no? Bill Gates dice que que se entrevistó con tres expertos en climatología y llegó a la conclusión de que tiene que salvar al planeta con todas sus medidas industriales ¿no? o sea de un asunto tan drástico tan ya del que se sigue que tienes que modificar todas las estructuras sociales antropológicas religiosas productivas políticas etcétera etcétera del planeta este hombre llega a esas conclusiones después de hablar con tres científicos nadie le ha explicado que los científicos normalmente se contradicen entre sí y que igual un propio científico ¿verdad? o sea si tú estás trabajando si tú estás realmente trabajando tu artículo de hace tres años tienes que leerlo y decir bueno pero ¿verdad? tienes que cambiar de opinión puesto que estás trabajando ¿no? si no en las cuestiones esenciales al menos en las cuestiones secundarias terciarias ¿no? entonces este relato cientificista que está sirviendo a los amos del mundo el día de hoy para imponer un montón de cosas absolutamente intolerables pues con un poquito de cultura científica de cultura epistemológica tendríamos que ser capaces de decirles espérate no aquí el asunto también el asunto también es que se trata la ciencia como la ciencia o sea como si fuera algo monolítico cuando la ciencia es polisémica ¿no? o sea hay un conjunto de señores que están en plena y eso está bien o sea hay una discusión fluctuante que hace el conocimiento el asunto es que aquí ya se hizo monolítica y esto tiene que ver también con lo que hemos estado hablando ¿en qué sentido? en que pareciese que entre todos estos señores que nos encierran nuestra subjetividad pues pareciese que nos han hecho una especie de un autismo generalizado de personas que como no tienen una relación ya con la realidad creen que a partir de su mente pueden crear la realidad entonces pues por eso surgen todo este tipo de gente que cree que puede cambiar el clima que puede cambiar los cuerpos y aparte también está la técnica de por medio que por eso es posible pero en el fondo lo que está detrás es la concepción del fundamento de nuestra realidad y eso es se ha dejado de ser realista o sea el realismo aquí ya me queda más claro porque es un realista que Descartes porque Descartes sí dice sí a la realidad porque Dios la garantiza acá estos señores ya se han negado de ello y la realidad pues surge de aquí lo que yo pienso es la realidad bueno les doy otro ejemplo yo no sé si ustedes han encontrado personas hablando del primer grado de conocimiento de estos cinco grados cartesianos si han conocido alguna vez a alguien que dude del principio de no contradicción yo les digo a mis estudiantes en este caso mira tú ve con el tendero y trata de convencerlo de que ya le pagaste y no le pagaste a la vez vamos la gente allá afuera de las universidades allá afuera de las facultades de filosofía tiene muy claros principios estos del primer grado del conocimiento los tienen muy claros y paradójicamente es en las facultades de filosofía donde encuentras papanatas que te dicen que Hegel reclutó el principio de una contradicción con el rollito este de la dialéctica de la mariposa entonces efectivamente hay una cierta cultura que lo que hace es producir incultura una pretendida cultura que produce incultura y esa incultura la produce en los presuntamente cultos toda esta situación que estamos viviendo entre comillas quienes la están viviendo la están viviendo los países cultos en México esta pesadilla no fue tan tan intensa ni tan como como sus ideólogos la diseñaron como en los países supuestamente cultos no por qué razón dónde está más dañado el sentido común dónde hay una cultura más auténtica dónde te pueden engañar con mayor facilidad los poderes y de nuevo para qué sirve pues para qué sirven las meditaciones metafísicas lo digo un poco en este artículo que les digo que escribí sepó bien no me acuerdo el título y lo estaba desarrollando en otro de esos libros que tengo inéditos y que están ahí en suspenso ahora porque Antropos cerró y tengo que ver ahora donde reubico todo estaba pendiente en Antropos en mi librito este que nosotros no tenemos ni historia ni filosofía o contra los imperios filosóficos hablo de un genio maligno mediático antes pues de que la cosa se pusiera tan grave con este asunto de la de la pandemia ya la propaganda era visiblemente muy genio malítica muy similar a un genio maligno y en fin ¿cómo podemos defendernos de ese genio maligno? bueno con el sentido común de un buen campesino un buen padre de familia obrero una persona que en la vida que tenga experiencia de la vida eso sería lo primero pero también con una con una cultura sólida y precisamente los principios de la filosofía cartesiana nos dan un buen punto realista pues de contraste con ese mundo imaginario que nos quieren imponer como el mundo y que forma parte de una propaganda atroz atroz o sea vean como el cientificismo trabaja como una verdadera religión a todos los niveles en los dibujos animados está todo lo que da el darwinismo pero precisamente no el darwinismo como teoría científica sino el darwinismo como cultura y por lo tanto como religión como anti religión o sea como hice un articulito en el estos hace ya cuantos años cuando fue el aniversario de darwin o de la revolución de las especies que estaban con su escándalo de oh que terrible en inglaterra todavía hay un alto porcentaje de ingleses que no creen en la teoría de la evolución entonces yo siempre veo articulito para decir fíjense lo que están diciendo vean lo que la propaganda dice la propaganda se queja de que los ingleses no y los estadounidenses peor todavía no crean en una teoría científica a ver no los entiendo las teorías científicas no son objeto de creencia en el sentido pues fuerte religioso cuasi religioso que esta propaganda le está dando y entonces esto lo que nos muestra es que esa ciencia no actúa como ciencia sino que actúa como sucedáneo de la religión lo cual responde a todos estos programas decimonónicos e ilustrados en general de sustituir la religión cristiana con una religión científica y uno podría pues hacer toda una historia de los autores que han presentado proyectos para esto desde en cierto modo desde Bacon hasta estos promotores del ateísmo contemporáneo pues Richard Dawkins por ejemplo que en su momento pegó fuerte pero ya ahorita ya se anda arrepintiendo de lo que anda diciendo se dio cuenta que pues llegaron los musulmanes y dicen no pues el cristianismo es mejor el cristianismo que esto y por ejemplo eso también se ve pero desde niños por ejemplo la obsesión que hay ahorita por los superhéroes por los por los dinosaurios en cierta manera los dinosaurios o sea sobre todo los superhéroes como una especie de nueva mitología de superhombres que por medio de la ciencia va a llevar a la paz y lo curioso es que estos superhéroes siempre le funcionan al estado no a un estado mundial que da la paz y están estos superhombres o sea si todo funciona así este quería citar un trabajo de 26 que hablaba sobre ese pero no no lo encontré creo que estaba en este libro que es la introducción al cristianismo no que también ahí lo trata pero el asunto es que también nuestras instituciones por ejemplo eso también va con lo que Oscar comentaba al principio ¿no? las instituciones actualmente ¿en qué se fundamentan? o sea porque las por ejemplo las universidades medievales etcétera no podemos dudar de que se haya cierta opresión etcétera pero en el fundamento al fin y al cabo se ve una especie de confianza por la realidad o sea que está la realidad ahí actualmente no se tiene actualmente son universidades que tienen que están o por ejemplo instituciones que tienen en la mente proyectos de transformación de la realidad ¿no? y violentan la realidad ese es el asunto de fondo o sea que eso pues recordando un poco lo que ha dicho Oscar y ya con lo que estamos aquí diciendo pues eso también es otro punto o sea no sí o sea opresión sí había pero el problema es que actualmente se violenta contra la realidad de las cosas claro volviendo pues a esa introducción que hacía que hacía Oscar podemos decir bueno por eso decía yo que habría que habría que relativizar cierto total libertad nunca la ha habido sin embargo mi experiencia en la universidad es que yo pude ser libre en ella y que últimamente lo he sido cada vez menos ¿no? porque se han se han establecido unos mecanismos de control tremendos porque digamos que si tú no te inscribías en sus movimientos ideológicos había espacios de libertad o sea los movimientos ideológicos dominantes bueno pues eso no es libre pero no 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 ocupaban el todo de la universidad mientras que ahora esos movimientos ideológicos son cada vez más totales ¿no? o esas estructuras de control ideológico sobre todo estas de la o sea te distraen con unas cosas muy graves como este asunto pues de la ideología de género y el mitú y todas estas cosas eso es muy importante es muy grave es un grave daño a la universidad pero lo que sobre todo le está dañando es el benchmarking es la la revolución administrativa digamos el control del universitario a través de toda una serie de mecanismos de evaluación permanente y no solo del universitario es el control del todo de la sociedad mediante esto que ya empiezan a manejar como el gran espantajo para occidente que es el control que los chinos tienen de su sociedad con mecanismos similares a como ahora la universidad o la empresa controla a sus empleados de tal forma que pues ya dejas de ser un ciudadano libre o más o menos libre para pasar a ser una especie de empleado en fin de 24 horas porque porque ahora con los relojes estos inteligentes que te van a poner van a controlar o en principio la mitología es que está más bien o no la ¿cómo se llama? la utopía ahora es que te van a controlar hasta si duermes o no duermes cuántos latidos etcétera etcétera los relujitos estos que están como juguetes para ricos ahora que te lo pones para ver cómo está tu presión arterial tu glucosa bueno no sé la verdad no sé si lo de la glucosa también pero habrá hay otros aparatos hay una serie de aparatos pues para llevar tu historial de signos vitales digamos electrónicamente y por lo tanto en principio que se te pueda controlar eso de pie a pa de tal forma que esta estructura de poder termine de absorberte completamente como precisamente está pasando en las universidades que cada vez hay menos espacio para la libertad de investigación para la libertad de cátedra y para el encuentro espontáneo libre entre universitarios en mi época amplia en la universidad sin los universitarios necesitábamos un espacio si íbamos y por cortesía le decíamos al administrador al director de la facultad señor director fíjese que vamos a ocupar la sala tal porque vamos a hacer tal cosa así como no llamaba al concert y te la veía ya en mis últimos años se estableció todo un sistema en el que tenías que apartarla 15 días antes o un mes antes hacer un oficio explicando para qué la querías justificando la actividad que ibas a tener allí en su vínculo con las líneas de generación y aplicación del conocimiento establecidas para tu universidad y tu grupo de investigación entonces ahí ya si tú quieres hacer lo que hacías antes en principio ya no hay ya no hay espacio para hacerlo entonces la diferencia de libertad es brutal es brutal si bien es cierto que en una fase anterior no podía no podías decir que tenías plena libertad habría que buscar dónde estaban los mecanismos de control que lo sabía por ejemplo bueno la cultura que tenías dependía de la cultura que te había dado el sistema ahí ya tienes un límite importante a tu libertad por otro lado el alcance también pues era un alcance muy muy limitado ahí tienes otro otro otra limitante ¿no? pero con esa limitante al al universitario le quedaba pues un buen margen al que quería trabajar digamos le quedaba un buen margen de libertad que ahora se recorta drásticamente y que a su vez es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad ahora mismo pues ya no sabes tú si si te van a permitir tener automóvil dentro de 20 años o quizás más que en fin dentro de 10 años o si dejándotelo tener si te van a dejar que lo metas a la ciudad o sea las limitaciones si te van a dejar trabajar a pesar de no vacunarte eso ya está sucediendo ahora ¿no? en estos países desarrollados si te van a dejar de contratar un seguro médico yo que sé en fin hay una serie de de amenazas a la libertad bastante bastante serias ¿no? que de nuevo tendrían que crear pues todo un un movimiento social un movimiento un movimiento intelectual ¿no? que no los ve ¿dónde están los marxistas que quedaban? ¿dónde están todos estos activistas activistas sociales defensores de los derechos de todo mundo? ¿dónde están? o sea ¿se dan cuenta o no se dan cuenta de todo esto que está pasando? en general ¿dónde están los universitarios planteándose y discutiendo todos estos asuntos? ¿cómo es que la universidad mexicana o sea en general pues que sufre todo este mecanismo de control no ha hecho no ha tenido la reacción que todo esto requiere ¿no? a nivel intelectual a nivel de organización laboral etcétera ¿no? ¿cómo ven? yo quiero decir algo pero no sé si alguien más tenga un comentario regresando a una sesión que tuvimos sobre el cientificismo ¿no? hubo una anécdota que este no se la conteste Lalo hay un tuvimos un profesor digamos un profesor del lenguaje que nos hablaba que en Descartes Descartes llegaba al solipsismo y que se trataba lo va a relacionar con esto ¿no? entonces él dijo es que Descartes es un solipsista y como Descartes llegó al solipsismo él no salió de la mente entonces todo surge del cógito y el cógito fundamenta todo etcétera ¿no? fundamenta por ejemplo las ciencias actuales porque las ciencias vienen del nominalismo etcétera entonces vemos todas estas caricaturas que nos hemos analizado en ese seminario nuestras caricaturas de Descartes etcétera entonces aquí hemos encontrado un Descartes realista un Descartes que sí dice sí a la realidad que no es un solipsista que que es que la realidad no depende del cógito depende del fundamento que es Dios este y tenemos una ciencia que que no tiene nada que ver con lo que nos hemos encontrado en el mundo actual no es una ciencia muy distinta aquí la aquí ya y aquí vamos a ver ya un panorama que tenemos en ese seminario que es Descartes y la modernidad sabemos que esta modernidad que no es cartesiana que si si hemos si damos por sentado lo que hemos reflexionado en ese seminario esta modernidad no es cartesiana este es es vaiconiana kantiana marxista hegeliana etcétera no pero aquí vemos una modernidad que 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 podemos no o sea a lo que voy a decir que hay una modernidad cartesiana que que está vigente o no porque por ejemplo yo le planteo muchas veces y por ejemplo hemos hemos estado tratando de decir no es que por ejemplo los católicos tienen que que dialogar con la modernidad y los por ejemplo reaccionarios como cierta vertiente como yunga este un cal smith por ejemplo un gen etcétera que tuvieran esas riñas con la modernidad este se dice no es que ellos no no se adaptaron a los tipos modernos etcétera pero la la pregunta es eh ha calado realmente una esta modernidad verdaderamente cartesiana aún o las tenemos que trabajar o formar porque pareciese que que esta modernidad que que no es que no nos deja como unos seres solipsistas no que quieren cambiar el mundo modificarlo a su antojo no está es una modernidad ausente es una modernidad no realizada incluso no existe podemos decir que ni siquiera existe se quedó como un proyecto en vías de de poder realizarse pero no está entonces este mi comentario más bien es un comentario a mí me parece que esta modernidad este que que se puede trabajar con descartes no se ha realizado aún no se ha realizado plenamente hay pensadores digamos que nos han propuesto esta vía pero no se ha ha llevado a cabo la que si se ha llevado a cabo es este que parece que va a calar entonces este me parece que me parece que ya me parece que hemos dado buen me parece que hemos dado entonces por buen rumbo ¿no? por lo esas reflexiones que hemos que hemos tomado ahora bien ¿qué vas ah Oscar ¿qué vas a comentar? ya para que abones a tu comentario quisiera que me definieran ¿qué es la modernidad? es un concepto muy escurridizo que de hecho creo que nunca han sabido definir entonces nada más me gustaría saber ¿qué conceptos tienen ustedes de la modernidad para seguirlo más que nada? bueno si me permite el doctor es que por ejemplo voy a darte lo que he dicho Remy Brak no modernidad usualmente se usa como lo nuevo lo novedoso ¿no? o sea por ejemplo en los medievales también Ockham llegó a decirse que él era moderno es decir que era nuevo sin embargo yo cuando estoy hablando de modernidad yo este yo lo que estoy hablando como proyecto como proyecto como digamos este proyecto de realización de la humanidad hacia digamos hacia liberarse de sus prejuicios de la tradición etcétera ¿no? por ejemplo Bakuni un pensador muy superficial pero muy popular uno cuando lee estos pensadores anarquistas que digamos que es hasta lo que más plenamente puede llevar es este este deseo de que la humanidad al deshacerse de todo de Dios de la tradición etcétera va a realizarse plenamente y va a tener la realidad a sus mandos ¿no? plenamente es ese proyecto fallido de modernidad evidentemente hay muchos hay muchos hay muchos este hay muchos conceptos como el que te he dicho ¿no? pero yo al que me refiero creo que el doctor también si el doctor no me corrige es este proyecto de emancipación de la humanidad de sus prejuicios ¿no? entre comillas prejuicios ¿no? eso es eso es lo que yo podría decir no sé no sé si el doctor esté de acuerdo conmigo ¿no? bueno hay una evidente polisemia aunque hay unos ejes muy más o menos claros o sea esta esta tripartición de la historia ¿no? entre antigüedad edad media y modernidad lo cual coincide también pues con el resurgimiento del estado con la reforma en fin la crisis de la hegemonía del catolicismo en la en la cultura occidental por lo tanto la crisis de la cristiandad etcétera ¿no? o sea decir y también bueno filosóficamente también pues es el final de la hegemonía aristotélica y el inicio de la posteridad cartesiana donde cierto no no se puede decir que sean fieles discípulos de Descartes pues todos estos filósofos recientes anglosajones alemanes franceses mismos ¿no? italianos etcétera rusos incluso españoles ¿no? o hispanos pero que inevitablemente todos ellos se mueven en una posteridad cartesiana o sea tienen tienen una mayor deuda con Descartes que con Aristóteles o más directa más que los distingue pues de los filósofos de antes de Descartes ya luego evidentemente pues la polisemia del término hace que haya pueda haber mucho discurso confuso al respecto y de hecho lo hay en general a nivel político e histórico hay todos estos discursos que hacen precisamente que nos ignoran ¿no? que ignoran a los católicos que ignoran a los hispanos que ignoran a la gesta histórica de España y se concentran precisamente en este mundo nórdico que se identifica con el occidente que tendría su proyecto moderno ilustrado que lo estaría realizando de grosso modo describiría las coordenadas de aquello a lo que nos referimos con modernidad ¿no? y que entonces su relación con Descartes sería ambigua o sea es una modernidad deudora de Descartes pero que al mismo tiempo tiene que traicionarlo y tiene que deformarlo para para retomarlo ¿no? no sé si te sirve de algo estas estas rápidas observaciones ya luego bueno no sé alguien como Leo Strauss y Remy Brack lo siguen en este sentido Antonio Marino lo sé días de quien primero y en término hablan de el proyecto moderno que es algo que a mí desde que se lo veía Antonio Marino me chirriaba un poco ¿no? como que el proyecto moderno ¿no? y bueno habría que ver si hay algo así como como esto ¿no? y también tiene que ver bueno pues con eso con la la emergencia de la burguesía como clase social hegemónica la sustitución del antiguo régimen el final de el final de las monarquías absolutas etcétera etcétera ¿no? surgimiento de las repúblicas del orden internacional westfaliano el descabezamiento pues de la de la cristiandad descabezamiento y fragmentación de la cristiandad etcétera y en general también esta idea pues de que de que la tradición vale menos que que la innovación ¿cómo ven? ibas a decir algo Oscar ¿no? te vi quitando el micrófono no sé si me escuchó Oscar ibas a decir algo ¿no? es que en ese sentido de la modernidad como mundo sin prejuicios me debería cuestionarme si sería realmente posible una modernidad a la a la hispánica porque lo he visto lo vi en círculos hispanistas este proyecto de crear una modernidad alternativa principalmente guiados por la idea del imperio sostenido por el imperio español esta unidad de culturas por medio el mestizaje entre otros detalles pero en ese sentido si es un mundo sin prejuicios que también habría que cuestionarse si es posible eso pues no podría haber una modernidad a la española y es que también la modernidad se instaura con base también en un proyecto ¿no? de reforma política y de la realidad ¿no? esta idea del estado del estado moderno que ya se había intentado con los estados pontificios hay un libro de Pablo Prodi que habla al respecto se lo mando al rato en el grupo por aquí en el chat que hablaba de que los estados pontificios fracasaron como estado empezaron a constituirse en la edad media pero para dar un ejemplo del fracaso de este proyecto de constitución del estado por parte de los estados pontificios si me van escuchando ¿verdad? porque veo que se vea cuando fue la batalla de Lepanto en el siglo dieciséis ¿cómo se llaman? los estados pontificios tenían una marina de guerra pero ya trescientos años después cuando caen los estados pontificios bajo Garibaldi ya no tenían ni un solo barco entonces todos estos proyectos de la modernidad también tienen que ver con los proyectos de constitución del estado o nación ¿no? también el fracaso del imperio español por constituirse como estado que ahorita vemos que tratan de reivindicar la idea del imperio pero francamente el imperio producto de movimientos posteriores como el nacionalismo se vino abajo o incluso también el caso francés que intentó posicionarse en igualdad de condiciones con el reino unido pero que también fracasa ¿no? con la revolución francesa y que aquí empieza también una de las críticas que se le han hecho a Descartes en el sentido de que Descartes abrió esta caja de Pandora de refundar los mundos ¿no? de recrear la realidad según unos ideales de la razón pura ¿no? y por ejemplo yo sé de Mestre ahorita estaba leyendo uno de sus libros sobre la soberanía hablaba de que de que con la revolución francesa se busca refundar un nuevo orden justamente sin prejuicios en donde se acabe con con la superstición la religión y el poder despótico de las monarquías para suplirlo por proyectos basados en la mera razón ¿no? y atacó principalmente en este libro sobre la soberanía a Rousseau a quien ve como alguien que a partir de la imaginación de la razón trata de reconstituir un mundo nuevo un mundo más razonable más justo pero que crea paradójicamente una némesis todavía peor que la que pretendió combatir pero entonces regreso al punto que la modernidad vista como un proyecto sin prejuicios pues no podría o al menos yo no lo veo tan fácil de desvincular con respecto del estado moderno ¿no? esta idea este estado que neutraliza las disputas políticas que también se basa mucho en la técnica bueno de hecho el ensayo sobre Donoso Cortés y la unidad del género humano a partir de de Dios frente a la unidad que pretende hacerse de la unidad a través de la técnica y yo diría que también de ciertos principios liberales o de igualdad pero ya va ya desenraizado de lo divino pues en ese tenor no la modernidad pues realmente no podría ser fuera de de esta idea del estado ¿no? eso es lo que yo veo en ese aspecto también reconozco que evidentemente el término moderno lo viene de lo nuevo principalmente del terreno literario que se hablaba de las disputas entre modernos y autoridades ¿no? o clásicos que se mencionaba pero es que sí la modernidad siempre se ha buscado oponer a la hora de revisar mi trabajo doctoral siempre había sido una oposición entre entre algo que se estimaba tradicional y lo moderno ¿no? y lo tradicional siempre lo han definido como que no había individualidad en sí misma el individuo desarraigado no existía en los mundos tradicionales en las unidades tradicionales pero sí existen a partir de la modernidad y en este tenor se parece mucho a esta idea del sujeto cartesiano ¿no? del cogito erbosum ¿no? tomo conciencia en mí mismo por tanto soy ¿no? en las sociedades tradicionales aparentemente no había individualidad el individuo se pierde en la casta se pierde en la tribu en el clan en el todo entonces siempre la modernidad es como también sigue mucho esta idea del romanticismo político de que si lo bueno de la modernidad lo malo era lo tradicional entonces por eso preguntaba el concepto de modernidad que tenían porque si es bastante escurridizo es polisémico y a veces siento que no describe ya nada a estas alturas gracias no es que no describa nada sino que a la hora de pensar a la hora de trabajar en las humanidades siempre que tenemos que tomar en cuenta la polisemia de los conceptos ¿no? y ver en qué sentido estamos diciendo que ¿verdad? y a su vez sobre todo en el caso nuestro periférico o relativamente periférico cuando consumimos discursos europeos o estadounidenses hablabas de hispanistas y de una especie de proyecto de renacimiento hispano ese sería un gran tema pero yo no veo las cabezas si veo algunos movimientos en las redes sociales pero los veo precisamente fuera de la universidad son movimientos interesantes que sin embargo no avanzan con el rigor que tendría que avanzar un pensamiento más profesional más trabajado ¿no? o sea se articulan en torno a intuiciones interesantes pero que requerirían mucho trabajo y que incluso bueno a nivel aún si hubiese un movimiento universitario pues no dejaría de ser un movimiento universitario cuando estas cosas se dan a niveles de poder mucho mayores y que precisamente la modernidad es contemporánea de nuestro desplazamiento como hispanos y como católicos de las esferas del poder o sea esa sería otra de las características de la modernidad ¿no? sería el desplazamiento del poder católico y el desplazamiento sobre todo pues del mayor poder católico que hubo en siglos recientes que es el hispano ¿verdad? entonces sería el surgimiento en occidente en la cristiandad o en los en los restos de cristiandad el surgimiento de un poder post cristiano que de hecho esto coincide con el discurso que los jerarcas de la iglesia católica están asumiendo ¿verdad? o sea de final ya del cristianismo como como religión dominante en occidente ¿no? o sea lo cual es es ir muy rápido a mí me parece que no no es algo que se tenga que aceptar así como así pero que en las esferas de poder sí que es el caso ¿verdad? es el o sea cada vez es más flagrante que los estados no solamente ya eran vamos que no eran ya no son solo neutrales en materia religiosa sino que son anticristianos y que gracias a sus instituciones han logrado construir sociedades que funcionan de manera ampliamente anticristiana aunque no totalmente descristianizada ¿verdad? pero en fin lo que sí lo que sí estaría claro es que la superestructura se ha descristianizado ¿no? la cultura mediática la cultura artística la cultura literaria la cultura intelectual la cultura universitaria se ha descristianizado y entonces el cristianismo está cada vez más relegado y cada vez más amenazado sin embargo el hecho mismo de que los poderes estatales y otros sigan rabiosamente su lucha contra el cristianismo nos muestra que que acabado no está ¿no? y la propia la propia iglesia pero una de las características claras de esta modernidad sería esa sería el desplazamiento de la iglesia de las esferas del poder mundano digamos y de la propia hispanidad que un renacimiento hispánico pues ¿cómo podríamos pensar eso? ¿cómo podríamos concebir eso? muy difícilmente ¿no? sin embargo bueno el nivel en el que yo me movería y en el que presentaría este este seminario es más bien en el de la ante todo en el de la autocomprensión ¿verdad? o sea es Descartes me parece muy interesante para liberarnos de todo ese discurso victimista de los latinoamericanistas ¿no? de toda esta gente que dice que pobrecitos de nosotros que no tenemos filosofía y que quiere meternos en una búsqueda identitaria pues que es suicida en sí misma y que es contradictoria de lo que ha sido la hispanidad porque si si la cultura hispánica se extendió todo lo que se extendió fue precisamente porque iba acompañada de un movimiento cultural universalista católico ¿verdad? y entonces esta gente que quiere buscar lo propio de lo latinoamericano como ellos dicen comienza falsificando nuestro nombre utilizando la palabra de unos colonizadores que nos querían colonizar o sea nos quieren liberar imponiéndonos el nombre que preparó para nosotros un colonizador Napoleón III ¿no? entonces ahí ya empiezan a oler mal las cosas y enseguida quieren buscar lo típicamente nuestro eso es contradictorio no hay nada típicamente nuestro en el sentido en el que habría lo típicamente náhuatl o lo típicamente maya etcétera etcétera ¿no? porque precisamente las culturas precristianas son identidades religiosas profundas fuertes inamovibles ¿no? que giran en torno al eterno retorno de lo mismo ¿no? a los arquetipos y la repetición que decía Mircea Eliade me leí porque era el año de aniversario me leía Bernal del Castillo ¿no? la verdadera historia de la cultista de la Nueva España y encontré allí pues algo que ya había leído en Levi Strauss pero bueno ahora de la mano de un testigo más directo ¿no? Bernal Díaz del Castillo y era lo siguiente los 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 en sentido en sentido estricto o no lo eran desde su punto de vista eran lo eran desde el punto de vista nuestro ¿verdad? cuando la cuando el sitio de México de Tenochtitlán aquello estaba lleno de cadáveres y los tlaxcaltecas eh a escondidas de los españoles se llevaban se llevaban los cadáveres de los aztecas para hacer sesina y no sé para comérselos porque esa era una práctica común entre entre esos pueblos al enemigo te lo comías y si no lo matabas te lo llevabas y lo metías en unas jaulas para engordarlo y comértelo llegado llegado el momento en los sacrificios humanos al Dios le ofrecían el corazón latiente y luego arrojaban hacia abajo el cuerpo para que el pueblo fuera a repartirse el motín a repartirse la carnita aquella ¿no? bueno y el dato interesante es que los sitiados los aztecas sitiados morían de hambre porque los aztecas podían comer tlaxcalteca podían comer yo no sé si chululteca porque eran sus aliados pero bueno podían comer gente de otros pueblos pero no podían comer azteca porque para ellos los únicos verdaderos hombres eran los suyos los otros no los otros eran animales entonces forma pues parte de esta estructura particularista de las sociedades arcaicas ¿no? el propio Sócrates en el Critón o sea Sócrates no concibe una vida fuera de Atenas para nosotros el exilio sigue siendo algo muy duro pero como el otro en el fondo es mi hermano en principio yo puedo adaptarme la cultura la cultura del otro para Sócrates esto era inconcebible entonces tenemos esas sociedades tradicionales en sentido fuerte que se rompieron con el universalismo de Roma y del y del catolicismo que coincidieron pues en en la historia y que hicieron la gran expansión respecto de la que la expansión moderna en otro sentido pues la la nuestra la de España es la de la segunda Roma y luego la expansión francesa en la propia portuguesa la 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 muy leve italiana tendrían un sentido similar al nuestro mientras que las del mundo protestante ya no para el mundo protestante ya se trataba precisamente del colonialismo que luego nos atribuyen ignorando el hecho histórico de nuestra expansión o sea para para un francés un inglés un norteamericano cuando hablan de colonialismo por eso dicen que España es un genocidio etcétera etcétera porque de ninguna manera de ninguna manera es el mismo caso o sea en el caso de España es la la expansión de la cristiandad y la inclusión de de los amerindios en el orbe hispano y en el orbe católico ya luego la colonización posterior es es otra cosa y tiene que ver con el el orden internacional algo esfaliano donde la hay una especie de reacción al cristianismo de reacción al universalismo y nosotros estaríamos viviendo en la época de esta reacción o sea la modernidad supuestamente el progreso pues sería un retroceso una reacción contra el universalismo católico especialmente presentado por la expansión hispánica y entonces ¿cómo romperíamos este complejo de inferioridad y este error de base de de nuestros identitarios ¿no? de nuestros filósofos identitarios precisamente cayendo en la cuenta de que no es una identidad de tipo precristiano la que nosotros tenemos que buscar sino precisamente una identidad cristiana una identidad católica una identidad universalista y luego en la historia más concreta todavía cuando esos señores dicen que nosotros no tenemos filósofos no hemos tenido nunca un gran filósofo hay que decirles espérate Descartes es nuestro y cuando te concentras bien en Descartes descubres que primera que puedes decir que Descartes es nuestro segunda que puedes decir que Descartes competía trataba de emular a Suárez a Rubio a la escolástica española entonces una vez que descubres esto pues todo el discurso de esta gente se viene abajo y tenemos que repensar pues nuestra relación con la filosofía y con la modernidad básicamente como recuperando la filosofía no como la búsqueda de mi propio mito identitario o mi propio proyecto de estado nación westfaliano eso es ridículo la filosofía bueno no es ridículo pero no es filosófico la filosofía es la búsqueda de la verdad y una búsqueda de la verdad que tiene una tradición larga a la que nosotros pertenecemos hemos pertenecido plenamente y con la que tendríamos que arrendar como ven y ya bueno ya tendríamos que ir cerrando estamos sobre el tiempo pero no sé si hay un último comentario yo tengo uno profesor no sé si me lo permita y es respecto a lo que pues les había mencionado verdad sobre las culturas precristianas como pues lo del eterno retorno y también me gustaría destacar pues esta idea que tienen los paganos de la armonía verdad la armonía es por eso que por lo general son fatalistas de hecho esto lo había hablado yo este mes pues en su tratado sobre los sacrificios verdad son fatalistas porque creen en esta idea del destino la armonía son cosas que no se pueden cambiar es por eso por lo que tienden a pues y no solamente en las sociedades per cristianas sino en todas las paganos lo he estado notando también leyendo sobre el tema que pues son muy estructurales son muy de castas donde si alguien no cumple por decir decirlo con su propia esencia por decirlo de alguna manera el papel que tienen en la sociedad pues merecen la muerte digo eso lo llevaron tanto los aztecas también está en Japón incluso el día de hoy por ejemplo es por eso que hoy en día es tanto suicidio y muchos de estos problemas curiosamente ocurren en sociedades que no fueron totalmente cristianizadas pero también hay otra cosa que verdad que usted pues mencionó que leyó Bernal Díaz del Castillo y sería no pues son canibalistas pero nada más en nuestro punto de vista pero yo creo que todavía hay ciertas cosas que incluso un nativo americano pues podría identificar como superiores por ejemplo usted sabrá que en el norte de México pues los los indios pues fueron cristianizados la mayoría voluntad vieron la superioridad del cristianismo en el sentido principalmente las iglesias les gustaron las iglesias y pues decidieron convertirse a eso en el caso por ejemplo yo soy de Tamaulipas y aquí la cristianización fue completamente voluntaria porque los indios de aquí estaban siendo dominados por una tribu que se llaman los Janambres le pidieron ayuda a la corona española para que vinieran los liberaran y a cambio ellos se convirtían con gusto al cristianismo y así fue como pasó no es un monolito como quieren hacerlo pasar estas pues estas nuevas ideologías que tanto se ponen en las universidades hoy en día y también yendo a otra parte del mapa como en por ejemplo en la caída de la edad de bronce yo creo que también es otro ejemplo ver que en la caída de la edad de bronce en 1166 la sociedad quedó completamente destruida después de la de la llegada de los pueblos del mar ¿verdad? y como en cualquier otra sociedad las pudieron haber reconstruido porque bueno en la antiocracia todo estaba justificado teológicamente pero no lo hicieron porque ellos presentían que el sistema era terrible el sistema a pesar de que estaba teológicamente justificado por ser de la armonía estructural ellos no prefirieron no reconstruirla debido a que era un sistema completamente opresivo la escritura se perdió la escritura precisamente porque en ese tiempo la escritura era un sistema para cobrar taxes digo ¿por qué van a recuperar eso? en ese caso como que sí estas nuevas culturas ignoran estas nuevas perdón estas nuevas ideologías ignoran esos aspectos como que universales que sí se han dado por decir se han puesto prueba y han triunfado sobre estas sobre todo con los paganos ya con los por alguna razón los musulmanes y los judíos son más difíciles de convertir pero los paganos en todo lo que yo he podido leer pues por lo general debido a este reconocimiento pues son más más fáciles de convertir a estas culturas ¿verdad? y ese es mi comentario pues sí hay cosas universales que esa gente ignora ¿verdad? Sí este ejemplo que nos das también Bernal Díaz del Castillo lo menciona mucho ¿no? que precisamente por eso es que se dio la conquista porque los aztecas tenían un un dominio brutal sobre los demás pueblos especialmente sobre los tlaxcaltecas y esto pues estos vieron en los españoles a los aliados que necesitaban para deshacerse del dominio de aquellos ¿no? y y luego lo otro bueno sin necesidad de 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 ir directamente a lo espiritual que es lo principal pues pero para para también hablar de lo que no es lo principal pero que es importante efectivamente están están esas ventajas o sea o sea justamente el ser humano el ser humano tiene un fondo un fondo común donde un fondo universalista digamos ¿no? nuestra naturaleza es de suyo universalista y lo que es bueno para el otro yo lo quiero para mí ¿no? entonces también así es como las culturas van construyendo una gran cultura común una especie de intercambio cultural ¿no? donde por ejemplo el caso de la de la victoria pírrica ¿no? la victoria de Pirro Pirro venció a los romanos pero los romanos aprendieron las técnicas de guerra de los griegos o de los macedonios ¿no? y gracias a ello luego se volvieron la la gran potencia invencible en el mediterráneo que luego cuando vinieron a a España también adoptaron técnicas de guerra de los españoles iban o sea los romanos era lo que la vía romana que dice Rabibragno eran una cultura muy muy dada a apropiarse de lo bueno que vivían en los otros y en eso en eso en eso estuvo su superioridad entonces ya eran una cultura partidaria del cambio ¿no? y los griegos a su vez también eran culturas más inclinadas al cambio pues que yo que sé los egipcios u otras los chinos u otras civilizaciones más exitosas y bueno luego el gran cambio que vino fue el cristianismo respecto del que han surgido varias herejías hay quien piensa el islam como una gran herejía del cristianismo y creo que esto es bastante defendible y también podríamos decir que la modernidad es la gran herejía hay quienes dicen pues que el liberalismo es el compendio de todas las herejías o sea la modernidad no se entiende sin el cristianismo entonces y es anticristiana pues y a la vez que es enemiga del cristianismo pues es enemiga de todas las demás tradiciones habría que estudiar a fondo pues la situación por ejemplo de Japón en qué medida pueden convivir los japoneses con la modernidad y ahí tiene que haber un desgarramiento del que ahora me viene a la mente en el Congreso Mundial de Filosofía en Corea pues me di cuenta que ese era el gran tema también de la filosofía coreana esta tensión justo un poco a la manera de los latinoamericanistas qué curioso justo esta tensión entre entre sus tradiciones y la y la modernidad o sea la modernidad desafía toda toda tradición lo hace en la estela del universalismo cristiano pero enfrentada al universalismo al universalismo cristiano bueno como ven bueno es que también este tema de la que tocó de Japón y su choque con la modernidad pues si los hizo durante la restauración me hizo me escuchan ¿verdad? retomar muchas medidas pero fueron un pueblo que bueno ahorita creo que ya incluso se han hecho estudios resulta que los pueblos principalmente los orientales China Japón suelen ser muy imitativos ¿no? son pueblos miméticos entonces lo que hicieron en Japón fue imitar ya una vez que no pudieron cerrarse al mundo como lo habían hecho en la era Tokugawa fue mandar expertos o gente que estudiara las técnicas occidentales y empezaran a aprender aprendieron desde los rudimentos de la industria moderna hasta el derecho incluso se recuerda mucho que fueron a ver al jurista Fon Stein especialista en administración para ver cómo redactar una constitución a la europea ¿no? entonces retomar las claves del éxito de los occidentales evidentemente esta no es una tendencia única de los japoneses ¿no? la han copiado de cierta manera todos los pueblos que no están fuera de Europa ¿no? empezando con nuestro pueblo el mexicano también en Japón en el Medio Oriente en la India en China bueno ya con diferentes resultados y también con sobresaltos y también con terribles accidentes ¿no? durante el trayecto pero creo que si la modernidad bueno más que nada por la necesidad de que todo mundo reconoce los éxitos que ha traído esta pues ha sido un modelo para imitar pero si no ha sido muchas veces esta reivindicación de lo moderno sin sobresaltos sin problemas y creo que autores como Slavoj Gijek y Enrique Duzel si nos han señalado el peligro de seguir estas tendencias imitativas ahorita incluso lo leí en algún comentario en redes por eso es que no le voy a dar el grado de autoridad en el sentido de que culturas o más bien países como Rusia y China pues son países que de esta manera ya tienen la semilla de su fracaso ¿por qué? porque todos quieren imitar el modelo estadounidense que es el modelo occidental victorioso porque ni siquiera los europeos lograron consolidar su modernidad empezando con Francia y con la revolución francesa Alemania que incluso se va a dos guerras mundiales y termina maltrecha y que ahorita ya es una copia occidental de los Estados Unidos y para colmo con un sentimiento de culpa que quieren seguir manteniendo y en general y Reino Unido ya bastante decadente ya no inspira realmente el modelo ahorita el modelo a seguir son Estados Unidos y ya tanto China como iba a decir Japón bueno también Japón buscó imitar a los Estados Unidos pero principalmente tanto Rusia como China quieren seguir el modelo estadounidense pero como dijo Slavoj Gijek lleva la semilla de su propia perdición porque no parten de trayectorias históricas distintas de costumbres distintas y lamentablemente tendrían que terminar anulándose como pueblos autónomos pero también la cuestión es que en ese aspecto mimético de imitar el éxito estadounidense se adoptó en su momento las técnicas socialistas y aquí viene la crítica que era el aspecto de que incluso el bolchevismo fue en muchos casos una imitación o un intento de obtener los beneficios del capitalismo pero sin sus defectos y a qué se refieren con los defectos del capitalismo las recurrentes crisis económicas la desigualdad creciente es decir esta racionalidad del mercado que es más aleatoria porque también aquí entramos en el tema de qué racionalidad estamos hablando buscar que esa racionalidad del mercado se pudiera hacer con una racionalidad del estilo cartesiano por medio de la planeación de superar los prejuicios incluso hay un título sintomático en ese tenor de Carpolangi de nuestra obsoleta conciencia del mercado entonces creo que sí es importante también retomar este tema de cómo se ha construido la modernidad en varios países y por qué fracasó por ejemplo en su momento en China cuando quisieron seguir un modelo parecido al japonés no hablo ahorita de Mao Zedong que también tuvieron sus reveses y sus desastres o también incluso hacernos reflexionar nosotros sobre el modelo mexicano o el hispánico que creo que no se ha hecho un ejercicio serio y es lo que comentaba muchas veces en círculos hispánicos de que no sea de que al final somos miméticos también queremos invitar el éxito anglosajón pero no sabemos a qué grado nos costaría eso y ya lo vimos en Chile lo que pasó ahorita que ya ganó Boric de que pues decían que era el país que había avanzado más que estaba más incrustado en la economía de mercado ya prácticamente se sentían la superpotencia del hemisferio pero ya vimos la debacle lo que trajo la caída y ahorita ya tienen vamos a llamarlo un revés un cuestionamiento al modelo y ahorita no sabemos cómo va a acabar Chile ojalá con este experimento de Boric les vaya bien pero tampoco puedo augurarles un buen destino entonces es cuestionar también cómo se construye estas ideas de la modernidad que también es un tema que yo y lo hablo más que nada como politólogo que no se ha tomado en serio porque desde la ciencia política que es un producto netamente estadounidense se cree que se tiene que seguir el mismo modelo en todos los países y en ese tenor vemos que lleva muchos desastres por eso es que también el modelo mexicano con la revolución mexicana se vino a la debacle cayó definitivamente y ahorita vemos que con el modelo neoliberal al que Obrador quiere vanamente conjurar o eliminar pues tampoco tampoco se ha logrado el éxito que se pretendía tal vez con Salinas no sé qué tenía de inspiración Salinas para adoptar el neoliberalismo pero sí creo que es como aquí ya para retomar el discurso del método cuestionarnos qué lleva la debacle de diferentes proyectos por tratar de estar con los tiempos no un aguiornamiento nacional o estatal y ver por qué se fracasa en tratar de invitar a los Estados Unidos en intentar alcanzar el tren de la historia y así sólo podrá haber realmente un análisis objetivo de la realidad porque yo veo que principalmente de nuestra intelectualidad que es en su mayoría liberal incluso autores como Jan Mayer están alaban la democracia incluso habría un chiste que dirían que Jan Mayer bueno creen Dios pero adora la democracia entonces en ese sentido con la perspectiva liberal no hemos sabido cómo aplicar un modelo exitoso para nuestro país y como tienen mucho miedo repetir la experiencia revolucionaria del PRI no ha habido alternativas no ha habido un serio cuestionamiento de las premisas neoliberales o netamente liberales y creo que en estos momentos Descartes puede ayudarnos a eso pero sí va a ser un ejercicio muy profundo muy incisivo y que no sé si realmente nos haga perder el tren de la historia o seguir como siendo el cabús de la modernidad y del modelo estadounidense que no sé también cuál vaya a ser su final frente a esta confrontación que tienen con China y con Rusia cierro con esto gracias pues mira uno de los primeros ejercicios que una mirada cartesiana nos puede inspirar es una mirada filosófica en general es no confundir la apariencia con la con la realidad es muy común en México también un sentimiento de inferioridad respecto de Japón y de Alemania como si estos alumnos de de occidente la Alemania occidental y el Japón fuesen modelos en su en su éxito mientras que México es un es un gran fracaso pienso que este análisis cae víctima precisamente de unas premisas impuestas por la cultura westfaliana y que y que son falsas porque enseguida o Corea del Sur enseguida habría que pensar que a ver a ver espérate estamos hablando tus tus disque modelos en realidad no no es Alemania occidental es Estados Unidos no es Japón es Estados Unidos no es Corea del Sur es Estados Unidos pregúntate por qué para Estados Unidos ha sido importante apoyar el desarrollo de esas de esos Estados nación y pregúntate si tendría el mismo motivo para apoyar el desarrollo de México por ejemplo ¿no? ¿verdad? o sea nuestras categorías de análisis nos nos atan a nos nos llevan a cometer errores garrafales a la hora de entender lo que está pasando ¿no? más bien ahí lo que habría que ver es que Iberoamérica está en una en una gran falsedad ¿no? o sea las las estructuras políticas y las estructuras intelectuales y culturales nuestras están divorciadas de del resto de de la población ¿no? y por lo tanto pues hay una una imposibilidad de conducirnos a ninguna parte como no sea el precipicio pero en fin podríamos detenernos a analizar estos otros temas por mucho tiempo y pues tenemos la próxima sesión si quieren para entonces pues si yo me despido ya porque ya ya nos quedamos una hora más vemos que estén bien y gracias igualmente hasta pronto entonces gracias hasta pronto buenas tardes chau Gracias. 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 Hola, buenas. Jorge. ¿Qué pasa? Gracias.